No sé cómo decir esto, últimamente han sucedido unas cosas malas para todos. Ha habido muchas pérdidas humanas y entre ellos gente cercana a mí. Hoy por medio de Instagram me avisa alguien que falleció un amigo y yo no sabía, ¿no? Le pregunto a otro compa, a ver si sí, para que nos confirme. Y sí, ustedes lo conocen o lo conocían, él era Juanito en mi canal. Este Héctor tenía un problema desde que nació y fue poco a poco haciéndose un poco más grave. Y el día de hoy falleció. Cabrón, güey, ten cabrón, nunca, o sea, últimamente han fallecido personas cercanas y chal, güey. Al final de cuentas creo que lo que nos deben de enseñar estas personas, que bueno, ya no están, es a vivir, güey. A vivir, cabrón. Y bueno, Héctor, ya está descansando, está en paz. Es un güey que lo quise un chingo. Él apoyó muchísimo todo esto, nosotros a él. Y... Pues no sé. Y de hecho ya había gente que me conocía así de... ¿Y quién es ese güey, no? Es el que sale con Juanito. ¡Ah! No mames, ¿eh? O sea, ya me conocían por él. Este, Héctor, pues es una verga. Es siempre... Siempre salió adelante a pesar de todo. Y... Y se le va a querer un chingo siempre, siempre. Y... Y si ustedes no sé en qué crean, pero pues mándale una oración, lo que sé que ustedes crean. Ese güey es un chingón y va a estar escuchando y va a estar en un lugar mejor. ¿A dónde nos vamos? Y es el chido. Gracias.